Después de que concluyeron las elecciones y los recuentos de votos, la Secretaría del Bienestar renudó sus actividades nuevamente y estará otorgando citas para las personas que deseen integrarse a cualquier programa del gobierno federal. En el caso de las pensiones para adultos mayores, todo aquel que tenga 65 años y más y pertenezca a algún grupo indígena podrá tramitar su pensión, así como también aquellos adultos que quieran hacer un cambio de beneficiario para cobrar su pensión, ya podrán hacerlo en la Secretaría del Bienestar. Para jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no estudien y no cuenten con un trabajo, podrán entrar en la convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde recibirán una beca mensual de 4.310 pesos y un seguro médico facultativo. La Secretaría del Bienestar cuenta con diferentes programas que podrás consultar en su página y buscar el que más se acomode a tus necesidades. Con imágenes de Sebastián López, informo para RSG Media 24.7, Fernanda López.